Mis amigas y mis amigos, se le conoce con el nombre de tesoro a una concentración de riqueza, conteniendo desde metales preciosos, monedas, joyas, obras de arte o cualquier otro bien económico de relativa escasez en el mundo. En muchas ocasiones se le otorgan propiedades místicas o se encuentran envueltas bajo un velo de misterio, pero sobre todo con una ubicación secreta. Este método de conservar la riqueza fue utilizado sobre todo por las antiguas civilizaciones y fue así como permanecieron ocultos trozos de historia. Y tal como se ve en las películas, muchos de estos fueron encontrados de forma sorpresiva y sin querer. Pero, ¿sabías que todavía se siguen encontrando estos tesoros enterrados? Y mejor aún, se cree que todavía hay muchísimos más por descubrir. Para que conozcas más, Top 6 trae para ti Tesoros Enterrados, los más grandes encontrados. 6. La Copa Dorada de Ringle Mare En Ringle Mare, cerca de Kent, Inglaterra, el señor Cliff Bradshaw, un arqueólogo y detector de metales aficionado, en 2001, durante una exploración en el campo, encontró una serie de artículos que incluyen plata, un broche dorado anglosajón y una taza de unos 14 centímetros de altura, con lados corrugados, la cual se encontraba gravemente aplastada. Todo lo anterior es de gran importancia, ya que se cree que pertenece a un periodo de tiempo de 400 a.C. al 600 d.C. La copa, que es el principal hallazgo, se asemejaba a un vaso de cerámica con decoración y fue comprado por el Museo Británico por la cantidad de 520 mil dólares. El dinero se dividió entre el señor Bradshaw y la familia Smith, que eran los dueños del terreno. Gracias a los descubrimientos, el sitio fue excavado, revelando un complejo funerario de la Edad del Bronce. 5. Tesoro de Hoxney Es el mayor tesoro encontrado de la antigua Roma y la mayor colección de monedas de oro y plata de los siglos IV y V. Recibe su nombre por haber sido descubierto en el pueblo de Hoxney en Suffolk, Inglaterra, en 1992. Según se cuenta, el agricultor Peter Watling había perdido un martillo en el campo y le pidió a su amigo Eric Lowes, quien era un antiguo detector de metales, le ayudara a encontrarlo. Grande fue su sorpresa al descubrir en el campo de cultivo cucharas de plata, joyas de oro y numerosas monedas. Después de recuperar algunos artículos, informaron a la policía y a los propietarios de las tierras antes de seguir desenterrando más objetos. Al día siguiente, un equipo de la Unidad de Arqueología de Suffolk llevó a cabo una excavación. Todo el tesoro fue encontrado en un solo día y consistía en 14.865 objetos de oro romano, plata y monedas de bronce de finales del siglo IV y principios del V. Centro y cerca de 200 elementos de vajilla de plata y joyas de oro halladas en cajas de madera y en bolsas o envueltos en tela. Los propietarios y sus razones para enterrar el tesoro son desconocidas. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres y está valuado en 1,75 millones de libras. 4. Tesoro Harrogate. Encontrado en 2007 por David Whelan y su hijo Andrés cerca de Harrogate, al norte de Inglaterra, es el mayor tesoro vikingo descubierto en Reino Unido desde el siglo XIX. El hallazgo incluye monedas, avalorios, lingotes y objetos de metales preciosos que se encontraban escondidos en una vasija de plata y enterrada en un cofre de plomo. Las monedas datan del siglo X y vienen de todas partes de la Inglaterra anglosajona, así como de algunas partes de Asia. Los informes indican que las monedas llevan símbolos islámicos, cristianos y paganos nórdicos precristianos. Se cree que el motivo para un entierro tan cuidadoso en el siglo X era que había pertenecido a un líder vikingo rico durante los disturbios que siguieron a la conquista del reino vikingo de Nortumbria en el año 927. Se valoró en 1.082.000 libras. 3. Tesoro de Ophel. En 2013, un tesoro fue encontrado durante una excavación de la Universidad Hebrea en Jerusalén, en una estructura pública bizantina en ruinas, a escasos 50 metros de la pared sur del monte del templo. Consistía en dos paquetes que contenían 36 monedas de oro de la época bizantina, joyas de oro y plata, pero el valor de los objetos se encuentra sobre todo en el medallón de 10 centímetros y que tiene símbolos judíos como el menorá, un cuerno de carnero y un rollo de la torá, ya que los arqueólogos opinan que se trata de un medallón decorativo para la torá de la época de la conquista persa del año 614 después de Cristo. El tesoro fue enterrado en una pequeña depresión en el suelo y las 36 monedas de oro se pueden fechar de los reinados de los distintos emperadores bizantinos que van desde el siglo IV a principios del siglo VII. 2. El tesoro de Staffordshire. De forma accidental fue como podría describirse el descubrimiento de este importante tesoro anglosajón compuesto de más de 1.500 piezas de oro y plata, dando un peso de 5 kilos de oro y 2.5 kilogramos de plata. Su antigüedad data del siglo VII. Los expertos aseguran que es uno de los hallazgos más grandes encontrados. La colección incluye sobre todo armas como espadas con empuñaduras de oro e incrustaciones de piedras preciosas. El descubrimiento sucedió cuando Terry Herbert, experto en detectar metales, se topó con el tesoro en un campo en Staffordshire, en el centro de Inglaterra, en julio del 2009. El tesoro fue valorado en 3.285.000 euros. 1. Tesoro hindú de 7.000 millones de euros. En 2011 se encontró un espectacular tesoro compuesto de millones de joyas y oro. Este estaba enterrado en seis cámaras subterráneas de un templo situado en la provincia de Kerala, en el sur de la India. Los historiadores aún se preguntan cómo pudo llegar tanto oro al templo y cómo pudo permanecer tanto tiempo escondido. Cientos de bolsas repletas de oro, piedras preciosas, joyas y una estatua de Vishnu hecha en oro sólido con incrustaciones de esmeraldas, diamantes y rubíes fueron encontradas. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de India ordenara abrir las criptas subterráneas del recinto, el tesoro está estimado en unos 7.000 millones de euros y se estableció como uno de los templos más ricos de la India. Fue construido en el siglo 16 por los reyes del reino de Trabancore para servir como capilla real a los gobernantes. Y ahora que ya conoces estos impresionantes tesoros, ¿qué opinas? Sin duda nos hace pensar qué otras cosas faltan por descubrir y nos hace desear ser como esos cazadores de tesoros de las películas. Antes de irnos, mandamos saludos a las amigas y amigos que nos escriben sus opiniones y nos sugieren qué temas les gustaría ver. Recuerden que este espacio crece gracias a ustedes. Edson Jesús Cecín, Jere MLG, Carol Juliana Payares Payares, Rigo García, Luis Tava, Rule 34, Jariani Wolf de Aruba, Renata Maroto, Momentos Incómodos, John Alex Patiño Maldonado, Alirio Parifo, Yuki Castelo, Fernando Torres de Perú, Sebas Koch, Axel Cisternas, Andrea Morales, Gulliver WTF, Jair Suárez de México, Marlon Plasencia de Quito, Ecuador, y muy especialmente a nuestro amigo Mauricio Flores, quien fue el primero en comentar el video llamado ¡Alerta! Personas más obesas del mundo. Y recuerda, yo soy MAP Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente, Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics, Cosmopolis Cine, lo mejor del cine, Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime, y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmopolis. Pero tranquilos, Cosmopolis continúa.